Bendecido día a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, miércoles 23 de septiembre 2020. San Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si alguno no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies como testimonio contra él. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos relata que Jesús reunió a los doce y les dio el poder para expulsar demonios y curar enfermedades. Una vez hecho esto, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dio instrucciones precisas, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni túnica de repuesto. Nada para la seguridad personal, solo la fuerza del Espíritu de Cristo. Todo lo demás vendrá por añadidura. El mandato es anunciar, es decir, dar noticia o aviso de algo. Publicar, proclamar, hacer saber. Hay un deber de proclamar que el reino de Dios está presente con Jesucristo. Y todo nuestro hacer, todas nuestras fuerzas, han de estar enfocadas hacia la sanación de cuantos viven enfermos por la discriminación, el egoísmo, el sufrimiento y el dolor que generan nuestras relaciones con nuestros hermanos. Expulsar los males de la sociedad fuera del mundo de la fraternidad. Los doce representan a la iglesia apostólica, el nuevo pueblo de Dios que siempre ha sido consciente de su mandato originario que recibió del mismo Jesucristo. Pablo VI considera que hay una necesidad de conocer la propia fe para que el diálogo y la evangelización sean posibles en nuestra sociedad. Habla también que las exigencias y condiciones que plantea la sociedad nos inducen a una revisión de los métodos y maneras de llevar a los hombres de hoy el mensaje cristiano. Han pasado ya más de 40 años de estas consideraciones del Papa Montini, pero no dejan de ser actuales. El Papa Francisco habla de ir a las periferias, de encontrarnos en una cultura del diálogo con los que sufren y ofrecer una palabra de consuelo y misericordia para aquellos que están faltos de recursos y viven situaciones de dolor. Pero no hemos de olvidar algo importante junto al evangelizar, ha de acompañarle una palabra sanadora, sanación, expulsión de los males que nos aquejan. Esa es la segunda parte de la exigencia evangelizadora. No puede quedar olvidada. Quizás la iglesia haya perdido credibilidad, pero no puede perderse en una actitud defensiva, olvidando el criterio fundamental de nuestro quehacer misionero. Oremos por la iglesia y su trabajo en las periferias de este mundo, para que encuentre palabras de consuelo y sanación para un mundo sufriente y considere su vocación originaria, de manera que el diálogo con la sociedad esté siempre presente. Un buen día a todos. Bendiciones y gracias por compartir este momento de oración y reflexión. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día maravilloso.